Hola que tal amigos, somos Taller Maquiandres y no les había presentado todavía bien el vehículo para qué es que sirve y qué fue lo que hicimos con este vehículo. Bueno, como se puede ver aquí si me acerca por acá la cámara le voy a indicar un poco, aquí vamos a aflojar esta parte que vendría siendo, esta sería la mesa donde vamos a trabajar, pero como ustedes la ven no vamos a trabajar acá adentro, vamos a trabajar acá afuera y lo que vamos a hacer es sacar la mesa hasta donde nos dé un top. Como sabemos que esto de pronto no nos va a recibir mucho peso, para poder que nos aguante el peso vamos a ponerle un soporte, se lo vamos a instalar acá y queda firmemente, se puede ver acá, está totalmente firme, ahora sí le podemos poner el peso que queramos. Bueno, aquí podemos ver las cajas de herramientas, están fijadas, aquí podemos ver otro cajón de herramienta también, el cual nos va a servir para meter la herramienta, este viene siendo un compresor el cual va a funcionar con aire y con agua, entonces les voy a mostrar aquí la parte del compresor. Aquí vamos a funcionar esta con aire, como se puede escuchar acá y vamos a funcionar la que tiene agua. Estas mangueras, ¿para qué el agua? Pues el agua la necesitamos muchas veces para lavar las mismas máquinas porque a veces los residuos no nos dejan trabajar. Entonces como se puede ver acá, tenemos el líquido para trabajar y tenemos el aire para sopletear los carburadores y tenemos el agua para lavar las máquinas. Como se puede ver acá, tenemos un vehículo súper dotado, le hemos fijado una prensa en este lado, la cual ha quedado súper bien y este es el vehículo con el que vamos a seguir yendo hasta el campo para poder ayudarle a nuestros agricultores, ya que ellos nos están necesitando y para eso estamos nosotros, para ir hasta el campo y poder servir en lo que más podamos. Y la idea y la intención de nosotros es que ustedes puedan aprender con nosotros también. Vamos de nuevo, guardamos aquí el soporte. Vemos lo práctico que quedó el vehículo. Ya sabemos que esta es la caja, son las cajas de herramienta. Esta es la mesa donde vamos a trabajar, tenemos agua y tenemos aire. Entonces nos vemos en el siguiente vídeo. Síganos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, los encuentras como arrobatallermaqueandrés. Excelente.